Y Martín Soria queda al frente de la cartera de justicia en reemplazo de Marcela Lozardo. Nico, hubo mucha danza de nombres, pero esta era la ficha puesta, ¿no? El nombre que más sonaba para este reemplazo. Sí, obviamente todavía no fue anunciado oficialmente, pero estamos en condiciones de decir que de acuerdo a fuentes oficiales, Martín Soria será el nuevo reemplazante de Marcela Lozardo. Y de este modo, con la llegada de Soria al Ministerio, lo que se confirma es que finalmente el Ministerio de Justicia va a quedar alineado completamente con el discurso radicalizado de la vicepresidenta de la República del Instituto Patria contra el Poder Judicial. Martín Soria era una persona, es un dirigente de Río Negro, intendente de la localidad de General Roca, diputado, que en los últimos tiempos se ganó, digamos, la simpatía del kirchnerismo y del cristianismo, sobre todo, por denunciar al camarista Gustavo Hornos, porque encontró Soria que había entrado a la Casa Rosada Hornos durante la gestión de Mauricio Macri, y además, en sus tweets, sobre todo, y en sus discursos, también atacar fuertemente a la justicia. Soria es una persona, un legislador, que, por ejemplo, en lugar de decir Comodoro Pi, que es la calle en la que quedan los tribunales federales, dice Comodoro Pro. Digamos que tampoco, no es un discurso muy elegante, digamos, o diplomático para un ministro de Justicia. Muchas especulaciones hubo sobre quién iba a reemplazar a Marcela Lozardo, la mejor amiga del presidente de la República. Estudiaron juntos, tuvieron y tienen un estudio jurídico para actuar en el ámbito privado. Hace una semana, justamente el lunes pasado, Alberto Fernández oficializó la renuncia. En ese momento nombró a Martín Soria dentro del gobierno, hoy decían que la persona que finalmente iba a reemplazar a Lozardo tenía que ser un dirigente, o iba a ser un dirigente completamente identificado con Alberto Fernández. Martín Soria no lo es en los hechos. Si bien es una persona que nombró el propio Alberto Fernández cuando anunció los posibles reemplazantes de Lozardo, él, por lo menos lo que decían sus asesores de máxima confianza hasta hace pocas horas, se inclinaba por alguien más vinculado a la academia o con mayor desempeño en la justicia, en la justicia, digamos, privada, con mayor llegada a los tribunales. Y Soria es un diputado que embiste contra el Poder Judicial. Hubo una reunión, la semana pasada, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos para hablar sobre el reemplazante de Lozardo y no se había llegado a un consenso. Ella después viajó a Calafate. Lo que decían las fuentes oficiales, o por lo menos con las que yo pude hablar, es que primero se quería definir qué perfil iba a tener el Ministerio de Justicia para después hablar de un nombre. Bueno, con la llegada de Martín Soria, lo que va a pasar es que el Ministerio de Justicia va a tomar de alguna manera el discurso completamente crítico del cristinismo respecto al Poder Judicial. La Astora Lozardo se mantenía a un costado, o incluso no salía a defender fuertemente la reforma judicial de Cristina Kirchner. El Ministerio estaba loteado, se podría decir, manejado por Secretarías de Estado con funcionarios de la Cámpora. El Viceministro Juan Martín Mena es una persona de mucha confianza de Cristina Kirchner, pero la llegada de Soria es un golpe o una mala noticia, por lo menos para los jueces y fiscales. Es un denunciador de jueces y fiscales, algo que no está mal, si los magistrados efectivamente tienen algún tipo de mal desempeño, pero esto se tiene que terminar probando en el Consejo de la Magistratura. Tiene un discurso muy fuerte contra la justicia. Bueno, Nico, igual una cosa es señalar un mal desempeño o pedir la investigación de un mal desempeño, y otra cosa es llamar a la Justicia Federal Comodoro Pro. Sí, esto lo hacía en los tweets. Es bien distinto. Sí, sí, sí. También fue uno de los firmantes de la modificación del Código Procesal Penal que podría permitir que las condenas firmen hasta que la justicia determine que alguien vaya efectivamente preso, tengan nuevas instancias. Esto se leyó de acuerdo a los especialistas como una jugada del cristianismo para tratar de retrasar todavía más las condenas contra posibles funcionarios condenados por corrupción. Él firmó esa modificación porque participa de la Comisión Bicameral de Modificación del Código Procesal Penal. Es una noticia que los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández decían que no iba a ocurrir, que Martín Soria no iba a ser ministro. Se impuso Cristina Fernández. Se impuso Cristina Fernández el análisis de Nicolás Buñagi. Sobre esta, la noticia de la hora, Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia y reemplaza así a Marcela Lozardo. Lo estaba viendo atentamente a Nelson Castro. Silencioso, Nelson, ¿cuál es tu mirada sobre esto? ¿Es una victoria de Cristina hacia dentro de la coalición de gobierno? Es una victoria pírrica. Hay tres cosas que quiero marcar. Lo escuchaba Nico atentamente a vos. Primero que demuestra que la ecuación del frente de todos ya se ha establecido como tal. Es decir, ministerio, ministro que renuncia, el cargo lo cubre Cristina. Pasó con María Eugenia Bielsa y ahora pasa con, fundamentalmente, Marcela Lozardo. Ese es un punto importante que habrá que verse qué implica en el futuro de algún otro ministro que pudiera también estar en la cuerda floja. El segundo punto es una victoria pírrica porque tiene un verdadero problema. Esto, además, con Nicolás hablamos... Cristina tiene un verdadero problema con la justicia, que es que las causas han superado a los jueces de instrucción de Comodoro Pi y están ya en instancia de juicio. Ese es un verdadero problema para Cristina y para Martín Soria porque una cosa es querer parar a un juez de instrucción, a un bonadío, a esta... Otra cosa es querer parar a un tribunal. Así que, digamos, para lo que Cristina quiere, esta designación y esto que pretende llega tarde. Hay una serie de situaciones que Cristina no va a poder evitar. En algunos casos va a haber condenas para Cristina. Y eso es algo que la expresidenta en funciones, como yo la denomino, le perturba. No lo va a poder parar Soria, no lo va a poder parar absolutamente nadie porque el nivel y el peso de las evidencias es muy grande. Y yo no estoy tan seguro de cuál vaya a ser el resultado de declararle la guerra a jueces y fiscales en forma genérica. Porque una cosa es, como decía recién Nicolás, y decías vos, Nicolás, una cosa puntual sobre un juez. Esto puede ocurrir. Un fiscal. Ahora, cuando son muchos, esto es más complicado. O todos, ¿no? O todos. Esto es mucho más complicado. Va a ser mucho más complicado que el gobierno pueda neutralizar a la Corte. Va a ser mucho más complicado porque efectivamente la embestida es tan brutal frente a alguien, digamos, esto desde el punto de vista técnico, digamos, Soria no representa nada desde el punto de vista del derecho. Marcela Lozano es una mujer con prestigio, ahí, esto, aquello. Muy conocida, sí. Muy conocida. Cuando los jueces fiscales trabajó con el estudio jurídico de Alberto Fernández durante décadas. Pero no solamente conocida, conocida con prestigio. Con lo cual vos, obviamente, podés tener posiciones a veces. Soria no existe. Esto es dicho descriptivamente. No es despectivamente, no existe en el mundo del derecho. Entonces, él puede tener una visión crítica para llevar adelante. Va a ser muy difícil que pueda implementar lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner. Porque los juicios son imparables, realmente, ¿no? Fíjense que además se generan cosas increíbles, Carolina y Nico. La semana pasada, por eso yo, esto forma parte de las patologías de Cristina. La semana pasada se nombró al doctor Roberto Boico, que digo yo, es una vergüenza que él se haya prestado a eso, porque Boico es un abogado de prestigio. Pero bueno, cada cual hace de su dignidad lo que quiere, ¿no? Se lo nombró al doctor Boico como integrante de la Sala 2 de Apelaciones de la Cámara Federal Porteña. Ahora, cuando allí lleguen juicios atinentes a Cristina, Boico va a tener que excusarse. No va a poder fallar sobre eso. Así que uno no entiende muy bien qué es lo que se busca concretamente. Porque repito, Carolina y Nico, una cosa es que esto hubiera ocurrido en la etapa de instrucción. Pero ahí sí, hay un tema más complejo porque vos a un juez lo podés bloquear. Sí, pues se están recabando pruebas en la etapa de investigación. Totalmente. Y como Dono Pi, digamos, cuando vos manejas las cosas individualmente, Nico lo conoce muy bien, todos los jueces tienen sus cuitas en cuanto a padrinazgo, vos podés. Ahora, cuando superaste esta etapa y estás ya en el ámbito de los tribunales, de los juicios, donde son tribunales de tres personas y demás, es más difícil, ¿eh? No va a ser tarea fácil. Sí, pero fíjate que... Perdón, Nico, ¿sabés qué se me vino? Nombrabas esto, se me venían las declaraciones. Alguna vez lo entrevistamos, Nico, a Durañona. ¿Te acordás cuando hablaba de la necesidad de una corte militante? Me parece que no claudican para nada desde algunos sectores, digamos, más encarnizados en esta lucha contra o en esta arremetida contra la justicia del oficialismo. Digo, van y van hacia conquistar lugares y en este caso la estrategia es efectiva, porque logran correr a alguien, como vos decías. Bueno, pero eso, ¿sabés qué? Es muy interesante lo que vos marcás, Carolina. Eso, uno puede decir, ¿qué muestra de fortaleza? Yo creo que es una muestra de la debilidad judicial que enfrenta Cristina y sus secuaces. Ojo, porque es tan burdo todo, es tan burdo todo, que vos decís, ¿y cómo se puede hacer algo de esta manera tan evidente? Yo creo que es producto del enojo y la desesperación de Cristina después de lo que representa para el futuro el fallo contra Lázaro Báez.